Para crear un cambio radical en la implementación de la Agenda 2030, necesitamos que la voz del mundo en desarrollo sea más fuerte y más unida que nunca. Cuba asume por primera vez la presidencia del mayor grupo negociador en el ámbito multilateral, el grupo de los 77 y China, con el compromiso de hacer avanzar los intereses comunes del sur, ampliar la cooperación y asegurar relaciones mutuamente beneficiosas con el resto del mundo. Ministras y ministros de educación del G77 y China manifestaron en La Habana la disposición a reforzar la cooperación en el ámbito de la educación como un derecho humano fundamental y la transformación para el avance hacia un futuro pacífico, inclusivo y sostenible de la humanidad y del planeta. La producción intelectual del sur al servicio del desarrollo de nuestros pueblos estuvo de manifiesto en la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. En los primeros meses del año tuvieron lugar la séptima cumbre de la CELAC en Argentina y la vigésima octava cumbre iberoamericana en República Dominicana. Cuba reafirmó la disposición de ofrecer a los países menos adelantados los avances en materia de ciencia, tecnología e innovación, incluidas las vacunas contra la COVID-19 como parte de esquemas de cooperación sur-sur y triangular. Cuando el sur global se mantiene cohesionado es posible alcanzar los objetivos y metas que se proponga. Muestra de ello es el Acuerdo sobre Tratado Internacional sobre Biodiversidad Marina fuera de la jurisdicción nacional tras 10 años de negociación. Convencidos de que un mundo mejor es posible si escuchamos la voz de nuestros pueblos, se trabaja en su beneficio y defendemos con valor y unidad los intereses colectivos y justos del sur. La única manera de evitar una crisis irreversible en el sur con consecuencias para toda la humanidad es iniciar un capítulo cualitativamente diferente de la cooperación al desarrollo que favorezca el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. Iniciando el mes de mayo se reafirmó la trascendencia de la dimensión cultural para el desarrollo sostenible y la necesidad de impulsar la cooperación sur-sur y triangular para afianzar la cultura como bien público global. Se abogó por aprovechar la innovación y avances digitales que brindan al turismo oportunidades para mejorar la inclusión, el empoderamiento de las comunidades locales y la gestión eficiente de recursos. El activismo, liderazgo y compromiso de Cuba con los intereses y prioridades de los países en desarrollo, ha sido permanente. El presidente Díaz-Canel participó en la cumbre para el nuevo Pacto Financiero Global en Francia. Sesionó en el país la reunión de ministros y altas autoridades de medio ambiente, ciencia, tecnología e innovación. Se participó en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica y en la reunión ministerial del Movimiento de Países no alineados en Bakú, Azerbaiyán. La contribución cubana a los resultados de la tercera cumbre Unión Europea-CELAC fue reconocida. Los días 15 y 16 de septiembre se celebró de manera exitosa la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G77 y China sobre los retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Con más de 1.300 participantes de 116 países, La Habana se convirtió en la capital del sur, acogiendo a miles de visitantes, incluido más de 300 comunicadores y corresponsales de 68 medios de 26 países, en un evento austero pero digno que aportó al fortalecimiento del grupo, a la unidad en medio de la diversidad y al prestigio y liderazgo de Cuba. Durante la semana de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvieron lugar varios eventos en los que se destacó notablemente la presidencia cubana del grupo de los 77. Igualmente el presidente intervino a nombre del G77 en la cumbre de desarrollo sostenible, que cerró un extenso y complejo proceso de negociación conducido por Cuba en defensa de los intereses del sur. Inauguró la ministerial del grupo, evento que fue posteriormente liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. El canciller igualmente abrió el debate de la ministerial de la cumbre del futuro, proceso que tendrá gran relevancia en el 2024 y que requirió un intenso proceso de negociación. Cuba lideró la posición del grupo en la reunión ministerial sobre el fondo de pérdidas y daños asociados al cambio climático. Adicionalmente, la voz de Cuba se escuchó alto en defensa de los intereses de los países más desfavorecidos durante los tres meses en que funcionaron las comisiones principales de la Asamblea General en Nueva York. En casi todos los temas, Cuba realizó discursos a nombre del grupo y su labor comprometida en los procesos de negociación de resoluciones fue ampliamente reconocida en todos los espacios de negociación y debate. En los últimos meses del año, como un evento inédito, se desarrolló la cumbre de líderes en el contexto de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con positivos resultados. Cuba, desde su presidencia, apoya los esfuerzos organizativos de la Tercera Cumbre Sur en Uganda. Se impone trabajar unidos y hacer frente a los desafíos impuestos por la pandemia. El agravamiento de los retos económicos y sociales en la destrucción de la cadena de suministros, además de los efectos del cambio climático.